¿Cómo funciona el dinero para niños? Guía para padres, contenido Revisar el espejo del dinero Ahorrar o no ahorrar Conceptos básicos de presupuesto Cultivando compradores inteligentes Crédito e inversiones Retribuir la edad importa Traduce al español Introducción En el mundo actual, los niños están constantemente bombardeados con productos y servicios que los anunciantes promocionan, gastando miles de millones cada año para convencerlos de que los necesitan. De hecho, el niño promedio de entre 2 y 11 años ve 25,600 comerciales cada año. Es aterrador pensar cuántas fuerzas externas están compitiendo por la atención financiera de tus hijos. ¿Pero cómo combatir este asedio publicitario sin romper el banco? ¿Cómo funciona el dinero para niños? Está diseñado para ayudarte a enseñarles a tus hijos estrategias financieras simples ahora, para que estén mejor preparados para manejar el dinero por su cuenta más adelante. De hecho, una encuesta reciente encontró que el 52% de los estadounidenses no podría reunir 400 dólares en efectivo para una emergencia. Tienes el poder ahora mismo para ayudar a tus hijos a evitar los errores financieros comunes al hacer que crezcan con inteligencia financiera. Hablar del tema Una de las ironías de la vida es que vamos a la escuela para aprender a ganar dinero, pero no aprendemos estrategias para manejarlo de manera responsable. Como padre, estás en la posición perfecta para guiar a tus hijos a través del laberinto financiero, ayudándolos a desarrollar actitudes saludables hacia el dinero y a formular buenas estrategias para ahorrar, gastar, invertir y retribuir a sus comunidades. Según un estudio reciente, más de una cuarta parte, 27% de los padres no cree que sea importante incluir a los niños en las discusiones financieras familiares, y el 41% de los padres evita por completo hablar de dinero. Si los padres no están enseñando a sus hijos habilidades de administración financiera a largo plazo desde el principio, No es de extrañar que el estudiante universitario promedio entre al mundo adulto con más de 35,000 en deudas. Es importante que tus hijos crezcan sabiendo cómo manejar el dinero, para que no caigan en las mismas trampas que muchos de los graduados universitarios de hoy. Revisar el espejo del dinero a medida que crecen, Los niños captan los comportamientos y actitudes de los adultos, ya sean sociales, laborales o financieros. Por eso, modelar una buena gestión del dinero es una de las mejores cosas que puedes hacer para prepararlos a manejar su propio dinero. Si constantemente te preocupas por el dinero o expresas ansiedad sobre quedarte sin fondos, no poder pagar las cuentas, perder la casa, etc., esas actitudes naturalmente se reflejarán en tus hijos. De hecho, muchos problemas financieros de los adultos provienen de las impresiones que tuvieron en su infancia por parte de sus padres. Aquí tienes algunas cosas que puedes hacer para evitar transmitir un legado negativo a tus hijos. Si un ejemplo decide qué actitudes quieres que tus hijos tengan hacia el dinero, y luego muestraselas con tu propio ejemplo enfatiza el valor del dinero, en señales a tus hijos que el dinero no es gratis. Tienes que trabajar para obtenerlo, y por lo tanto, trabajas para las cosas que compras. Págate a ti primero, el ahorro personal en Estados Unidos es actualmente un miserable 5.3%. Si quieres que tus hijos ahorren, ellos deben verte hacerlo. También controla tus deudas. El hogar promedio en Estados Unidos con una tarjeta de crédito tiene un saldo de 15,950 dólares. Enseñar indirectamente a tus hijos a depender del crédito podría darles una idea errónea sobre las tarjetas. Ten el hábito de dar, cuando das a causas benéficas, estás animando a tus hijos a ser conscientes socialmente. Habla abiertamente sobre el dinero con tus hijos. No es necesario entrar en todos los detalles de las finanzas familiares, pero hablar sobre cómo funciona el dinero y cómo usarlo sabiamente será muy útil. Mantén tus prioridades claras. Lo último que quieres transmitir a tus hijos es la sensación de que el dinero es más importante que la familia y los amigos. El dinero no puede comprar la felicidad, ni el amor, pero aprender a manejar el dinero sabiamente les permitirá a tus hijos evitar muchos de los errores financieros que tal vez tú cometiste. Los sospechosos habituales, todos cometen errores con el dinero, es parte de la vida. Sin embargo, ayudar a tus hijos a reconocer los posibles obstáculos en el camino hacia una buena gestión financiera es un excelente punto de partida. Error común. Solución inteligente con el dinero. Perder dinero. Los niños no deberían llevar más dinero en efectivo del que necesitan, ya que si se pierde es robado, es irreemplazable. Asegurarse de que tengan un lugar seguro para guardar su dinero es clave para solucionar este error. Si el problema persiste, intenta darles su asignación o fondos en cantidades más pequeñas y con mayor frecuencia, o abre una cuenta de ahorros para ayudarlos a llevar un mejor control de su efectivo. Pedir prestado dinero. Haz que tus hijos se acostumbren a devolver lo que pidan prestado desde temprano. Al esperar que devuelvan el préstamo, reforzarás la idea de que el dinero no es gratis. Lo mismo funciona a la inversa. Si tú les pides prestado dinero, hágales de vuelta, con intereses. Compras inapropiadas. Si tu hijo quiere comprar algo que consideras inseguro, poco saludable o inapropiado, di que ni mantén tu decisión. Avaricia y o tacañerios. Si notas que tus hijos no están dispuestos a gastar su dinero en nada, como regalos o caridad, o si lo acaparan, explícales que el dinero en sí no tiene valor. Simplemente nos permite comprar las cosas que queremos o necesitamos. Ayudar a tus hijos a comprender lo gratificante que puede ser compartir la riqueza con otros es importante para su actitud en general. Deuda de tarjeta de crédito. Hasta que lleguen a la edad universitaria, las tarjetas de crédito no son una buena idea. Sin embargo, una vez que tengan una, alentarlos a pagar el saldo cada periodo ayudará a mantener su equilibrio financiero. Si la deuda empieza a salirse de control, anímalos a dejar de usar la tarjeta y a establecer un plan de pago personal que les permita pagar más del mínimo cada mes. Ahorrar o no ahorrar. Para los niños, la idea de la jubilación prácticamente no existe, pero enseñarles los principios de ahorrar para el futuro ya sea para un coche cuando cumplan 16 años o para ir a la universidad, o cualquier otra cosa en el camino. Es de vital importancia. Al aprender a ser financieramente alfabetizados, tus hijos tendrán una base mucho mejor para ahorrar cuando lleguen a sus 20 años y más allá. Un centavo ahorrado. Mientras animas a tu hijo adolescente a empezar a ahorrar para el futuro. Aquí tienes algunos trucos que podrían hacer las cosas mucho más fáciles. Truco de ahorro número 1. Págate a ti primero. Ayuda a tus hijos a poner sus ahorros en piloto automático formando el hábito de ahorrar una parte de su ingreso, asignación, dinero ganado, regalos, etc. De inmediato. Si tu hijo tiene una cuenta de ahorro en el banco, usa los estados de cuenta bancarios para ilustrar el poder del interés compuesto. Si tu hijo no tiene una cuenta bancaria, considera pagarles intereses por cada dólar que ahorren en su banco en casa. Truco de ahorro número 2. El ahorro está vinculado a los gastos. Una persona con muchos gastos tendrá una porción menor de dinero disponible para gastar o ahorrar. Una persona con menos gastos tendrá más ingresos disponibles. Al ayudar a tu hijo a entender el valor de ahorrar lo máximo posible mientras tiene la oportunidad de guardar más, reforzarás la importancia de planificar con anticipación. Por supuesto, tu hijo siempre ahorrará más si se paga a sí mismo primero. Truco de ahorro número 3. ¿A dónde va una excelenta manera de que tus hijos aprendan a seguir un presupuesto? Es mantener un diario de dinero. Haz que escriban todos sus ingresos y resten todos sus gastos. Un diario de dinero no solo es útil para ver a dónde va su dinero, sino que también es una excelente introducción para equilibrar una chequera. Truco de ahorro número 4. Reduce gastos. Saca los anuncios de supermercado de tu periódico y revisa las ofertas con tus hijos. Encuentren formas de reducir costos, como comprar refrescos al por mayor en lugar de adquirirlos en una máquina expendedora de la cafetería, o llevar su propio almuerzo a la escuela. La regla del 72 es una manera fácil de calcular cuánto tiempo tomará para que el dinero se duplique. Solo toma el número 72 y divídelo por la tasa de interés que esperas ganar. Ese número te dará la cantidad aproximada de años que tomará para que tu inversión se duplique. Usa esta tabla para calcular cuántos períodos de duplicación puede tener el dinero de tu hijo. Dividir 72 por la tasa de interés equivale al número de años que tarda tu dinero en duplicarse. Esta tabla sirve como una demostración de cómo funciona el concepto de la regla del 72 desde un punto de vista matemático. No está destinada a representar una inversión. La tabla utiliza tasas de rendimiento constantes, a diferencia de las inversiones reales que fluctuarán en valor. No incluye tarifas ni impuestos, que reducirían el rendimiento. Es poco probable que una inversión crezca un 10% o más de manera constante, dado el estado actual del mercado. Conceptos básicos de presupuesto. Usa la idea del diario de dinero para ayudar a tus hijos a establecer un presupuesto factible basado en sus ingresos, o simplemente para ver a dónde va su dinero. Aquí tienes algunos ejemplos de presupuestos para darte una idea de cómo crear uno para tu hijos. Presupuesto ejemplo número 1. Ingresos mesada. 6 dólares cuidado de niños. 14 dólares dinero de la abuela. 5 dólares total. 25 dólares. Gastos nueva pulsera. 5 dólares regalo de cumpleaños para papá. 8 dólares dinero para ahorros. 2 dólares con 50 centavos. Dinero para caridad. 2 dólares con 50 centavos. Restante, 7 dólares. Presupuesto ejemplo número 2. Similar a un registro de cheques. Fecha pagada para que recibido de cantidad saldo. 8 sustos. Mesada mamá y papá. 5 dólares. 25 dólares. 8 séptimos. Bomba de aire. Tienda de bicicletas. 15 dólares. 10 dólares. 8. 13. Mesada mamá y papá. 5 dólares. 15 dólares. 8. 17. Cumpleaños. Abuelo. 10 dólares. 25 dólares. 8. 20. Mesada mamá y papá. 5 dólares. 30 dólares. 8. 25. Donación. March of Rimes. 3 dólares. 27 dólares. 8. 27. Mesada mamá y papá. 5 dólares. 32 dólares. 8. 31. Depósito mensual. Ahorros. 10 dólares. 22 dólares. Necesidades, deseos y metas. Tus hijos toman decisiones todos los días, desde que ponerse para ir a la escuela hasta cómo elegir sus actividades en el tiempo libre. Los preparas para tomar buenas decisiones sociales, pero aprender a tomar decisiones financieras acertadas es igual de importante. Ayudar a tus hijos a entender la diferencia entre deseos y necesidades podría ser la clave para que se conviertan en niños con inteligencia financiera. ¿Cómo empezar? El mejor lugar para empezar es que tus hijos tengan su propio dinero. Mesada. Algunos padres vinculan las tareas del hogar a una cantidad específica de dinero, mientras que otros simplemente les dan a sus hijos una cantidad fija cada semana. Otros trabajos, según la edad de tus hijos, cortar el césped o cuidar niños pueden ser excelentes formas no sólo de ganar dinero extra, sino también de desarrollar habilidades de ética laboral que usarán a medida que crezcan. Otros fondos, el dinero de cumpleaños y otros regalos monetarios proporcionan fondos adicionales. Conceptos básicos de la mesada. Según una encuesta reciente, el 60% de los padres a los EEUU les dan mesada a sus hijos, de los cuales el 86% la vinculan a algún tipo de tareas del hogar. Por supuesto, vincular la mesada a las tareas puede tener un efecto negativo si tus hijos deciden que no quieren el dinero y se niegan a hacer las tareas. Muchos padres, en cambio, asocian la mesada con la edad de sus hijos, dando a un niño de 6 años 6 dólares, etc. Sin embargo, a medida que crecen, las cosas que quieren comprar pueden exceder su mesada semanal, por lo que comenzar temprano con los conceptos de presupuesto y ahorro podría ayudarles a estirar su dinero. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a establecer el sistema de mesada perfecto para tu familia. Haz los pagos regulares y a tiempo, elige un día y mantente firme en ello. Los niños más pequeños necesitan un horario de pago semanal, pero un pago mensual para los adolescentes les ayudaría a desarrollar habilidades de presupuestación. Decide de antemano que esperas que cubra el dinero, necesitarán comprar almuerzos escolares con él, ropa útiles escolares, o lo consideras dinero para gastar, les darás dinero cuando salgan con amigos además de su mesada, etc. Dar a los niños más pequeños su mesada en denominaciones pequeñas es una excelenta manera de fomentar el ahorro. La donación a la caridad y el gasto, por ejemplo, se podrían dar 6 dólares en 5 billetes de 1, 2 monedas de 25 centavos y 5 de 10 centavos. En última instancia, deja que tus hijos decidan cómo quieren manejar su dinero. El objetivo de la mesa es que tus hijos aprendan a manejar su dinero por sí mismos, así que ofréceles orientación, pero no les digas qué hacer, a menos que sus decisiones de compra sean perjudiciales o vayan en contra de los principios de tu familia. Una parte importante de la vida es cometer errores y aprender de ellos, así que cuando esto suceda, aprovecha la oportunidad para ayudar a tu hijo a tomar la decisión correcta la próxima vez. Según la ley federal norteamericana, fuera de una granja familiar, un empleador no puede contratar a nadie menor de 14 años. Pero eso no significa que tu joven emprendedor adolescente no pueda hacer trabajos ocasionales en el vecindario para ganar dinero extra. Ganar dinero extra. Aquí hay algunas grandes ideas para conseguir algo de dinero para gastar. Trabajos adicionales en casa o para un amigo cuidado de niños, debe tener al menos 12 años y ser muy responsable, cuidado de mascotas o pasear perros, trabajo en el jardín o jardinería, lavado de coches o ventanas, tutorías o entrenamientos, generalmente mejores para niños mayores. Iniciar un negocio. ¿Tu adolescente tiene una gran idea para un negocio a tiempo parcial? Iniciar su propio pequeño negocio podría ser una excelenta manera de no solo ganar un poco de dinero extra, sino también explorar intereses que pueden convertirse en carreras de por vida. Estos pasos te ayudarán a comenzar. 1. Elabora un plan de negocio. ¿Se necesita capital inicial? ¿Es una idea que tiene potencial para despegar o es más bien un pasatiempo? ¿Hay riesgos involucrados? ¿Necesitarán ayuda para administrar el negocio, etc.? 2. Investiga el mercado. Asegúrate de que haya una necesidad para los productos o servicios que tu adolescente quiere vender. Por ejemplo, si hay un equipo de jardinería en tu vecindario, es probable que otro servicio de corte de césped no tenga mucho éxito. 3. Piensa en la publicidad. ¿Cómo se enterarán las personas de este negocio, folletos, boca a boca o correo electrónico? 4. Conoce las leyes fiscales y requisitos de tu estado. Programa una cita con alguien de la Administración de Pequeñas Empresas o de la Cámara de Comercio. Luego, habla con un contador o alguien que sepa para asegurarte de que tu adolescente presente la documentación correcta y pague los impuestos sobre la renta o los impuestos de autoempleo que correspondan. 5. Ayuda a tu adolescente a desarrollar buenos hábitos comerciales, vestirse adecuadamente para el trabajo, llevar un registro de los recibos y facturas, entregar productos o servicios de manera oportuna, etc. Hay muchas maneras de ganar dinero, y aprender a ser proactivo sobre los ingresos preparará a tus hijos para todas las responsabilidades que conlleva recibir un sueldo real. Lo que les enseñe es ahora afectar a directamente su futuro, cultivando compradores inteligentes. Aprender a manejar el dinero de manera sabia significa aprender a hacer que tu dinero rinda más. Es probable que tus hijos estén observando cómo seleccionas los artículos que compras, y ese es el tipo de comportamiento que ellos imitarán. Por ejemplo, si solo compras marcas reconocidas o evitas los outlets a favor de tiendas minoristas más caras, tus hijos adoptarán esos hábitos y es probable que hagan lo mismo. Entonces, ¿cómo creas niños hábiles con el dinero? Ayudando a tus hijos a entender el concepto de valor y la comparación de precios. Costos unitarios y tú, solo porque un producto sea más grande, no significa que sea un mejor valor. Las empresas empaquetan sus productos de tal manera que piensas que estás obteniendo más por tu dinero en el tamaño económico, pero al mirar más de cerca esa etiqueta de costo unitario en la estantería, podrías descubrir una historia diferente. La próxima vez que vayas de compras, lleva a tus hijos contigo. Haz que te ayuden a elegir el mejor valor por el dinero que deseas gastar en cada artículo. Déjalos decidir entre marcas de nombre y genéricas, así como entre tamaños regulares y económicos. Para cada artículo, deben anotar cuál es el costo unitario. Luego, haz que calculen la diferencia de precio entre los artículos de mayor y menor precio. El costo de ser cool. Como padre, ya eres consciente de cuánto cuesta lucir cool. Cuando compras un producto de marca, a menudo estás pagando por la etiqueta, no necesariamente por una calidad superior a la de su contraparte genérica. Enseñar a tus hijos a buscar el mejor valor es la mejor manera de ayudarles a obtener más por su dinero. Vale la pena comparar precios. Marca vs. genérico. Mezcla para pastel de marca superior. 16 OZ igual a 2 dólares con 24 centavos o 0 dólares con 14 centavos por OZ. Costo unitario. Mezcla para pastel genérica. 16 OZ igual a 1 dólar con 60 centavos o 0 dólares con 10 centavos por OZ. Costo unitario. Muchas veces descubrirás que, aunque pagues más por productos de marca, los productos genéricos funcionan igual de bien. Depende de ti decidió si quieres o no pagar la diferencia. Regular vs. económico. Lata de judías verdes de 12 onzas igual a 0 dólares con 96 centavos o 0 dólares con 8 centavos por OZ. Costo unitario. Lata de judías verdes de 20 onzas igual a 1 dólar con 80 centavos o 0 dólares con 9 centavos por OZ. Costo unitario. Puedes aprender si el tamaño más grande es realmente una mejor oferta o solo, más grande. En este caso, la lata más pequeña de judías verdes es una mejor compra. La clave es entender el concepto de valor. Cada individuo tiene que asignar su propio valor a un artículo que desea comprar. Por ejemplo, digamos que solo estás dispuesto a gastar 30 dólares en un par de jeans y no un centavo más, pero los jeans de marca que te gustan cuestan 50 dólares. El valor de los jeans para ti es 30 dólares. El valor de los jeans para el vendedor es 50 dólares. En este caso, el costo de lo cool es 20 dólares más de lo que estabas dispuesto a pagar realmente. Una excelenta manera de poner este concepto en práctica es darle a tus hijos una cantidad específica que puedan gastar en necesidades, ropa, artículos que necesitan para la escuela, etc. A medida que busquen las mejores ofertas, ayúdalos a llevar un registro de lo que están gastando. Si tu hijo absolutamente debe tener un artículo que excede su presupuesto, déjalo encontrar la diferencia con su propio dinero, crédito e inversiones. En el mundo de hoy, donde la deuda está fuera de control, el hogar estadounidense promedio tiene más de 15,950 dólares en deudas de tarjetas de crédito. Enseñar a tus hijos a manejar la tarjeta de crédito de manera responsable es vital. El peligro de cualquier tipo de dinero invisible es precisamente eso. Las compras se realizan en una cuenta electrónica, sin efectivo real. Cualquier cosa que no sea efectivo en mano e incluso una tarjeta de débito tiende a ser percibida como dinero gratis. Sin embargo, muchos estudiantes de primer año en la universidad tienen al menos una tarjeta de crédito. Si tu hijo o hija será uno de ellos, comenzarlos mientras aún están en casa te ayudará a guiar sus decisiones crediticias para que estén mejor preparados para la libertad relativa de la vida universitaria. Empieza explicando que usar crédito es un privilegio, no un derecho, y el abuso de ese privilegio resultará en su pérdida. Luego, haz un poco de investigación. Los expertos sugieren comenzar con una tarjeta para estudiantes o una tarjeta asegurada, que funciona de manera similar a una cuenta prepagada. Más de lo que parece, usar una calculadora de crédito es una excelenta manera de explicar lo que realmente cuesta una compra con tarjeta de crédito si no se paga de inmediato. Echemos un vistazo a este ejemplo. Si usas una tarjeta de crédito con una PR del 18% para comprar una tableta de 500 dólares, si usas una tarjeta de crédito con una PR del 18% para comprar una tableta de 500 dólares, pago mensual. La factura se paga en costo total 25 dólares mes 2 años 11 meses 598 dólares con 91 centavos 50 dólares mes 6 meses 545 dólares con 81 centavos 100 dólares mes 1 mes 523 dólares con 77 centavos 500 dólares mes 1 mes 500 dólares a PR. Tasa de porcentaje anual costo total si se paga de inmediato toros y osos, fundamentos de la inversión. La mayor diferencia entre invertir y ahorrar es cuánto tiempo y riesgo están involucrados. Las inversiones representan típicamente un compromiso a largo plazo y son una excelenta manera de hacer crecer tu dinero para objetivos a largo plazo. Pueden tener más riesgo, pero también tienen mayor potencial de ganancias. Las cuentas de ahorro, sin embargo, son mucho más accesibles para cumplir con objetivos a corto plazo. Aunque los menores no pueden negociar acciones ni abrir cuentas bancarias por su cuenta, tú puedes hacerlo por ellos. Aquí tienes lo que necesitas saber para comenzar. Inversión 101. Las inversiones de bajo riesgo, como los CD, certificados de depósito, generalmente caen en la categoría de cuenta de ahorro. Los CD y las cuentas de ahorro están asegurados por la FDIC hasta 250 dólares. Algunas inversiones de mayor riesgo y, por lo tanto, mayor rendimiento, son las siguientes. Bonos. Los bonos del gobierno se pueden comprar en los bancos. El dinero no está asegurado, pero está completamente respaldado por el gobierno de E. UU. Los bonos corporativos son menos seguros, pero generalmente pagan tasas de interés más altas. Los bonos varían desde menos de un año hasta 30 años. Fondos de inversión. Un fondo de inversión es una oportunidad para que tú, junto con muchos otros inversores, agrupen su dinero. Los gerentes de fondos profesionales invierten el pool por ti, manteniendo las inversiones bajo supervisión constante. Los gerentes de fondos utilizan su conocimiento sobre valores y las cambiantes condiciones del mercado para invertir los activos agrupados en muchas empresas diferentes dentro de una variedad de industrias. coleccionables si tus hijos eligen coleccionar, adviérteles que no hay forma de estar seguros de que los artículos en su colección aumentarán de valor con el tiempo. Aquí tienes la tabla ordenada y traducida al español, cuando tu objetivo plazo es considera largo plazo cinco años o más, por ejemplo, ahorrar para la universidad, inversiones de crecimiento como, acciones corto plazo no a cinco años, por ejemplo, comprar tu primer auto, inversiones de ingresos como, bonos inmediato, menos de un año, por ejemplo, ir al campamento de baloncesto este verano, equivalentes en efectivo como, cuentas de ahorro. Aquí tienes la traducción al español, cinco maneras de crear un magnate de Wall Street, qué mejor manera de preparar a tus hijos en crecimiento para el mundo adulto que guiándolos a través del laberinto de la inversión. Utiliza estos simples consejos para navegar y ver hasta dónde llegan. Comienza despacio una inversión en una cuenta de mercado monetario y es un gran lugar para comenzar. Los mercados monetarios son valores a corto plazo que permiten a los usuarios emitir cheques contra el saldo. Sin embargo, una cuenta de mercado monetario no está garantizada ni asegurada por la FDIC ni por ninguna otra agencia gubernamental, y aunque el fondo parece preservar el valor de tu inversión, es posible perder dinero. Construye confianza. Los retornos de estas inversiones a plazo fijo pueden ser pequeños, pero son una buena manera de construir confianza. Diversifícate. Lanzarse directamente al mercado de valores con acciones individuales puede ser un poco arriesgado para tu hijo. Comenzar con un fondo diversificado a través de un fondo mutuo podría ser la mejor manera de empezar a construir un portafolio sólido mientras se obtiene experiencia al mismo tiempo. Pruebalo. Busca juegos temáticos de inversión en línea para educar aún más a tu hijo sobre los altibajos de la inversión. Son divertidos y pueden llenar cualquier vacío de aprendizaje que hayas pasado por alto. Aquí tienes la traducción al español. Para comenzar a invertir por su cuenta, considera abrir una cuenta menor con un corredor de fondos mutuos. La regla del 72 y el interés compuesto. La regla del 72 muestra el efecto dramático del tiempo y la capitalización. Usando una fórmula simple dividiendo el número 72 por la tasa de interés ganada puedes calcular el número aproximado de años que tomará duplicar tu dinero. Una parte integral de la regla del 72 es dejar que el poder del interés compuesto trabaje para ti. Supongamos que tus hijos depositan 50 dólares en una cuenta de ahorros que genera un interés del 6%. Después del primer año, se creditó un 6% o 3 dólares a los 50 dólares, lo que hace un total de 53 dólares. El año siguiente, se ganó 3 dólares con 18 centavos de interés sobre los 53 dólares, dando a tu hijo un total de 56 dólares con 18 centavos en su cuenta. Puedes ver a dónde va. A medida que la cuenta continúa ganando interés, sigue creciendo sin que tu hijo agregue ni un centavo. Imagina lo que podría pasar si continuaran ahorrando. Si tus hijos ya tienen una cuenta de ahorros, puedes ilustrar cuán poderosos son estos dos conceptos aplicando la regla del 72 a su saldo actual y tasa de interés. Si no tienen una cuenta de ahorros, ahora sería un buen momento para comenzar. El tiempo es dinero. Si el objetivo de tu hijo es ahorrar 600 dólares para una nueva computadora para la universidad a los 18 años, observa la diferencia que hace el tiempo. Cuanto antes empiecen a ahorrar, mayor será el crecimiento de su inversión inicial. Objetivo, 600 dólares a las 18 años. Comienza a ahorrar, a ahorrar, edad 10 dólares, 4 edad 12 dólares, 6 edad 14 dólares, 10 edad 17, 48 dólares. El alto costo de esperar si ahorran 10 dólares mes al 9 por ciento, costo de esperar. Costo total al 18, 1.5 veces más, 452 dólares, 2.5 veces más, 829 dólares, 12 veces más, 1 con 283 dólares. Comienza, total a los 18, edad 10 dólares, 1,409 edad 12 dólares, 957 edad 14 dólares, 580 edad 17, 126 dólares. Retribuir, convertirse en financiera y socialmente responsable. Ser financieramente responsable no se trata solo de ahorrar, gastar e invertir, también se trata de retribuir a tu comunidad. Además de contribuir a una causa digna, tus hijos sentirán un sentido de logro y orgullo al ver su dinero utilizado de manera positiva. Chequeo de caridad. Nunca des a una caridad de la que no tengas información. Estos tres grupos nacionales de supervisión de caridades pueden ayudarte a determinar cuál es la mejor opción para ti y asegurarte de que son legítimos. Instituto Americano de Filantropía, www.charitywatch.org, http, www.charitywatch.org, 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 www.charitywatch.org. charitynavigator.org. Diversión con la recaudación de fondos. La recaudación de fondos puede ser una forma divertida y rentable de reunir dinero para una causa o caridad específica. Ya sea que planees realizar algún tipo de venta o patrocinar un evento, o incluso algo tan simple como un frasco para recolectar monedas sueltas, manténlo simple. Comienza con poco y hazlo práctico. Hornea un lote de galletas para una venta escolar o ayuda a tu hijo a elegir un juguete para una colecta de juguetes. Fomenta la participación personal. Dejar que tu hijo gaste su propio dinero para comprar una muñeca para un paciente joven con cáncer será significativo tanto para el donante como para el receptor. No solo envíes un cheque a tu caridad favorita. Habla con tus hijos sobre lo que estás haciendo y por qué elegiste esa causa. Crea frascos de cambio para caridad. Mantén un frasco en casa para las monedas sueltas y deja que tus hijos elijan la caridad que quieran apoyar cuando el frasco se llene. El tiempo también es valioso. Pasar tiempo con un vecino anciano o con alguien que no puede salir es tan importante como enviar dinero a una causa. La edad importa. Así que, ahora que conoces lo básico, es hora de poner en práctica todos los conceptos financieros explorados en las páginas anteriores. Dependiendo de la edad y madurez de tu hijo, algunos conceptos pueden ser difíciles de entender. Consulta estos consejos apropiados para la edad que te ayudarán a presentar los temas adecuados para tu hijo. Educación financiera, edades 3 a 5. La primera vez que tus hijos empiecen a preguntarte sobre el dinero es el momento de comenzar a construir la base. El mejor lugar para empezar es explicando qué es exactamente el dinero. Cuando vayas a la tienda o comas en un restaurante, muéstrales lo que estás haciendo para que vean cómo funciona el dinero. Cuando escribas un cheque o uses el cajero automático en tu banco, habla con tu hijo sobre las diferentes maneras de usar el dinero. Explica que un cheque funciona igual que el efectivo. Siempre que tengas dinero en tu cuenta, haz que cada salida sea una aventura de aprendizaje. Mantén lo concreto uso efectivo alrededor de los niños en edad preescolar. Las tarjetas de crédito son demasiado abstractas. Dejales recoger monedas en un recipiente transparente para que vean el dinero. Muéstrales que 5 centavos son un níquel, etc. Juega juegos apropiados para su edad que desarrollen habilidades matemáticas. Educación financiera, edades 6 a 10. Cuando tu hijo entré a la escuela, puedes comenzar a darle una mesada semanal y enseñarles lo básico sobre ahorros y presupuesto. Dejar que tengan su propio dinero para practicar es la manera perfecta de construir sobre la base financiera que ya has establecido. Mesadas y presupuestos. La edad de 6 años es el momento perfecto para comenzar una mesada semanal. Lleva a tu hijo de compras contigo para que tenga experiencia práctica en tomar decisiones sobre necesidades y deseos. A los 9 años, los niños pueden entender lo básico del presupuesto. Abra una cuenta de ahorros para ellos en tu banco si aún no lo has hecho. Educación financiera, edades 11 a 14. La escuela secundaria es un momento importante en el crecimiento financiero de tu hijo. Estarán enfrentando una creciente impresión de sus compañeros, además de ser bombardeados por publicidad de todas las fuentes concebibles, para tener el último gadget a los links de diseño más nuevos. Por lo general, también tienen más dinero en este punto. Todo esto hace que tu trabajo sea aún más complicado. La clave es seguir reforzando las ideas de ahorrar, pagarles a ellos mismos primero, presupuestar y planificar los gastos. Después de todo, con un poco de compras inteligentes, tu preadolescente podría conseguir todo lo que hay en su lista de deseos. Toma control y fomenta la responsabilidad. La edad de 11 años es una excelente oportunidad para una introducción básica al mercado de valores y al concepto de interés compuesto. A los 12, animales a buscar dinero extra fuera de casa, como cortar césped, cuidar niños, etc. Considera abrir una cuenta de cheques para el hoy y aumentar la mesada semanal a dos veces al mes. Dependiendo de cuán responsables sientas que son tus hijos, introdúcelos al crédito con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito prepagada. Educación financiera, edades 15 a 18. En 2014, el adolescente promedio tenía 749 dólares en deudas de tarjeta de crédito, un aumento de 485 dólares con respecto al año anterior. Una estadística así debería enviarte un escalofrío por la espalda y motivarte a dar a tus hijos información precisa sobre sus finanzas. La universidad puede estar a la vuelta de la esquina y no quieres enviarlos solo sin una buena base financiera. Enfócate en el futuro a los 15 años. Si tu hijo tiene un trabajo de medio tiempo, discúte temas relacionados con impuestos. Si tu adolescente tiene un trabajo de medio tiempo, animale a ahorrar una parte de su sueldo para los gastos universitarios. Refuerza el poder negativo del interés compuesto en las compras con tarjeta de crédito. Enfatiza la importancia de un presupuesto y de aprender de los errores. Creciendo, haciendo nuestros hijos más inteligentes con el dinero. Nuestros hijos se enfrentan a decisiones sobre dinero todos los días, desde lecciones pequeñas como comprar una barra de chocolate hasta decisiones más grandes, como ahorrar para la universidad. Aunque no puedes controlar todas las influencias externas que intentan afectar sus decisiones, puedes prepararlos para tomar las decisiones correctas. Recuerda que tus hijos modelarán tu comportamiento, por lo que es importante comenzar con las actitudes financieras correctas y luego transmitir esas actitudes saludables a la próxima generación. Tú puedes hacerlo. Tú puedes criar hijos inteligentes con el dinero, hijos que estén listos para crecer en la adultez con todas las herramientas que necesitarán para navegar por el laberinto de responsabilidades financieras que pronto encontrarán. 1. AdWords.com, 11 de marzo de 2014 2. Informe sobre el bienestar económico de los hogares en E. U. 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 en 2013, Reserva Federal, julio de 2014 3. Séptima encuesta anual de padres, niños y dinero de terror web race, marzo de 2015 4. Mike.com, 7 de mayo de 2015 5. Bea.gov, 30 de abril de 2015 6. CNN Money.com, consultado el 1 de mayo de 2014 7. De Smart Parenting, a Parents Guide to Raising Money Markets Kids, por Robin Square 8. Arris Interactive.com, 15 de enero de 2014 9. Departamento de Trabajo de E. U. U. Dol.gov, consultado el 30 de junio de 2014 10. De Smart Parenting, a Parents Guide to Raising Money Markets, Kids, por Robin Square 11. Demint.org, consultado el 30 de junio de 2014 12. Chesapeake Family.com, Criando niños sabi con el dinero, consultado el 30 de junio de 2014 13. Finance Yahoo.com, 10 de diciembre de 2014. Debes considerar cuidadosamente el riesgo, las tarifas, los cargos y los gastos de un fondo mutuo antes de invertir. El prospecto y el prospecto resumido contienen esta y otra información sobre los fondos mutuos. Debes leer y considerar cuidadosamente esta información antes de invertir. Los prospectos están disponibles a través de tu representante registrado de PFS Investments. Símbolo de Copyright, de 2005 a 2007, 2012, de 2014 a 2015 Primerica 9.277 50.096.1505 PFS 105 a 13.